Hola, soy el Fonzo, y si esa mujer fuera para mí, perdóname, pero tenía que decir Turo, 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 que no me pisa más arriba porque no te lo entiendo Turo, una tienda de fusión, de repente, tura, mira como brisa, tura, si me lo pita no me quiera No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no